familiares de la joven y los jóvenes asesinados en un ataque armado perpetrado el pasado sábado a las afueras de un depósito de cerveza en la colonia santa cecilia al sur de morelia pidieron no revictimizar a oriel y a kevin de 12 y 13 a luis fernando de 16 así como a jonathan y monserrat de 18 años de edad y quienes este martes recibieron el último adiós sobre los hechos anayuri muñoz tía de michelle monserrat explicó que la muchacha de tan solo 18 años de edad acudió al negocio denominado la oficina en el referido asentamiento para comprar un cigarro suelto cuando ocurrió este ataque y por lo que solicitó no juzgar a las víctimas que se encontraban en un momento y lugar equivocado no andaban malos pasos no era una niña que se portara mal tenía sus hijos y pues lo que le estamos pidiendo a la comunidad en este momento es su apoyo para cubrir los gastos funerarios ya que sabrán que ella es madre soltera tiene dos bebés dejó dos bebés chiquitos su mamá es de bajos recursos también y pues definitivamente juzgan lo que no es porque esas personas que están hablando ahí no estuvieron en el lugar de los hechos yo sé que morelia apoya pero siempre y cuando sean hechos verídicos entonces yo estoy aquí para recomendarles a todas esas personas que si no la conocieron no hablen de ella porque ella murió estando en un lugar equivocado dejando dos bebés solos desamparados dejando una madre con un gran vacío dejando un padre inconsolable dejando toda una vida que se la arrebataron todo porque ella solamente paró a comprar un cigarro no le dieron tiempo de voltear no le dieron tiempo ni siquiera de correr no sólo fue ella personas que están juzgando y criticando fueron niños fueron inocentes fue un niño de 12 años fue un niño de 13 años igualmente invito a la ciudadanía que así lo desee a ayudar con los gastos funerarios y otros que se requieren ya que michelle monserrat era madre soltera de dos niños y vivía con su madre y abuela en un modesto domicilio de la tenencia de santa maría ubicado a unas cuantas calles de donde ocurrió este suceso no vendían droga no eran drogadictos no eran rateros no eran personas que se dedicaran a la mala vida ellos estaban saliendo de un evento de trabajo mi sobrina y su mamá estaban mesereando ellos no estaban haciendo nada malo si es malo trabajar honradamente pues entonces deben de juzgar pero dije en fuera ellos no estaban haciendo otra cosa más que cumplir un trabajo que los llamaron a trabajar a una fiesta y fue que pues estaban en el lugar equivocado por favor yo les pido de la manera más atenta a toda aquella persona que guste corporar para pagar todos esos gastos que se vienen y que sea su voluntad un peso hace la diferencia sobre este múltiple homicidio las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente sin embargo y a la fecha no se conoce algún acercamiento oficial entre las comisiones de atención a víctimas o la comisión estatal de los derechos humanos y familiares de los fallecidos con imágenes de ángel martínez informó para noti 13 óscar mendoza y y Gracias.